Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de TeleCiudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, damos la bienvenida a todas las personas que se enganchan a través de www.elciudadano.gov.es y a través de nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Consejo de Administración Legislativa archivó la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. En el marco del diálogo nacional, en la ciudad de Loja se instaló la tercera jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que no existen casos de fiebre aftosa en el país y en lo internacional. Miles de argentinos se manifiestan por cierre de planta PepsiCo. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, recorre el área destinada para la construcción de viviendas de la misión Casa para Todos en el sur de Quito. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a viviendas dignas en un seguro incluyente. La meta es entregar 325 mil soluciones habitacionales en cuatro años. Esta información se las ampliaremos en las siguientes emisiones. El Consejo de Administración Legislativa, con cinco votos a favor y dos en contra, archivó el proceso de pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Esto lo anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano. Le corresponde al Consejo de Administración de la Legislatura revisar y verificar si es que los requisitos, si es que los requisitos que establece el artículo 129 de la Constitución, esto es, si es que el vicepresidente de la República ha cometido o existen indicios de haber cometido un delito contra la administración pública, es decir, delitos de cohecho, delitos delitos de concusión, de peculado, o se ha cometido, o existen indicios de haber cometido delitos de tortura, genocidio, o delitos contra la seguridad del Estado, ha verificado efectivamente, luego de tres días de prórroga que entregó al peticionario de esta solicitud, que fue el asambleísta Roberto Gómez, ha verificado si es que se completó el cumplimiento de esos requisitos y ha determinado que en efecto no se completaron esos requisitos. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República, no tiene ninguna validez. No podemos nosotros admitir como prueba, no podemos nosotros admitir el requisito de prueba, un documento que prácticamente no existe jurídicamente. Ese sería un gravísimo precedente que pondríamos a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y a los propios sujetos de fiscalización en esta asamblea. El Consejo de la Administración, con cinco votos a favor y dos en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. En este mismo tema les contamos que tres son las causales que facultan a la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República, así como lo señala la Constitución del Ecuador. Esto lo conoceremos en el siguiente reportaje. El artículo 129 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Pero para ello, la Carta Magna establece tres casos. Uno, por delitos contra la seguridad del Estado. Dos, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Tres, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. La asambleísta Soledad Buendía, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa lo precisa. Y por lo tanto, no está entre ellas el tema de la responsabilidad política. No es una causal de destitución y de juicio político para el vicepresidente de la República. La Ley Orgánica de la Función Legislativa detalla los requisitos para enjuiciar políticamente a un presidente o vicepresidente de la República. El artículo 87 señala que... La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional. Estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente o vicepresidente de la República y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Ninguno de los tres causales está determinada en la argumentación y en los requisitos presentados por la oposición. Más abajo, el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa explica que... Si el Consejo de Administración Legislativa, CAL, establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos, dispondrá a los solicitantes que la completen en el plazo de tres días. De no completar, la misma ley señala que se ordenará sin más trámites el archivo inmediato de la solicitud. Según el procedimiento de juicio político, una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración Legislativa remitirá la misma a la Corte Constitucional para que emita su dictamen previo de admisibilidad. En la ciudad de Loja se instaló la tercera jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación. El encuentro forma parte de la iniciativa de diálogo nacional propuesta por el Presidente de la República, Lenín Moreno. Loja fue la tercera ciudad del país en la que se desarrolló la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional, impulsada por el Gobierno. Con la actual ley, la Ley Orgánica de Comunicación, se promueve principalmente que la comunicación y la información sea responsable y respetuosa. Esta es la principal razón por la que la sociedad se ha empoderado de este cuerpo legal. En la cita, los asistentes expresaron sus opiniones e iniciativas vinculadas al ejercicio de la comunicación. Uno de los temas a los que se hizo referencia fue la aplicación del uno por uno, es decir, que por cada canción internacional debe sonar también una canción nacional. Propuesta con la que se impulsa la producción ecuatoriana, explicaron Fabricio Oñate, concesionario de Cocodrilo Radio, y Marco Chigui, de Radio Frontera Sur. Es una ley cumplible, totalmente cumplible, pero aquí estamos acostumbrados a que, sí, claro, sale el último éxito de Bon Jovi, a ese sí lo ponemos, pero de cajón. Sale el último éxito de Ricardo Perotti, pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque Ricardo Perotti es un quiteño y ¿por qué voy a promocionar eso? Es música nuestra, de nuestros ecuatorianos, de la juventud. Otro de los temas analizados fue sobre la distribución equitativa de las frecuencias, la misma que, a decir, de Julio Lima, de Equipa Radio, ha permitido la democratización de los medios de comunicación. Nos ha aportado, sobre todo, fundamentalmente en lo que es la democratización de los medios de comunicación. Antes de la ley, las frecuencias para los medios comunitarios no se otorgaba tal como está en la ley. Entonces, a partir de ahora que manifiesta el 34% para los medios comunitarios, el 33% al sector público y al sector privado, entonces es un factor importante. Garantías y derechos de la comunicación, regulación y control y publicidad y producción nacional fueron las mesas en las que los participantes presentaron sus propuestas en busca de fortalecer la comunicación en el país. De esta forma, la Secretaría Nacional de Comunicación desarrolla la segunda semana de diálogo. Este jueves, este evento también se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca. Y finalizada todas las jornadas, se elaborará un documento final que será expuesto al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el 20 de agosto. Ponga atención a la siguiente información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, advierte a los usuarios de telefonía móvil celular del país que desde días atrás se están recibiendo llamadas telefónicas de origen internacional fraudulentas, con el prefijo 0675, correspondiente a Papua, Nueva Guinea. Este tipo de llamadas telefónicas internacionales irregulares tienen como propósito provocar que el usuario receptor devuelva la llamada y genere así el costo por la comunicación telefónica internacional, monto económico que se carga a su planilla de telefonía móvil o se descuenta del saldo que mantiene en su plan telefónico. Es necesario advertir a los usuarios que de recibir este tipo de llamadas, por ningún motivo se proceda a devolver la comunicación. De esta manera se evitará generar los costos económicos que se generan por la duración de la llamada internacional de vuelta. Compañero minero, formalízate y sé parte de la nueva era minera del Ecuador. La formalización te permitirá tener un título minero y mejores condiciones laborales. El Ministerio de Minería pone a tu disposición el nuevo instructivo para petición y oferta de pequeña minería metálica. El nuevo instructivo simplifica trámites y reduce el tiempo para entrega de concesiones. Además, concede beneficios adicionales a los mineros que opten por la asociatividad. Conoce más en www.minería.gov.es El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón en Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que una alianza interinstitucional entre el Ministerio de Minería y la Universidad Central del Ecuador potenciará las investigaciones en el sector minero del país. Con una alianza estratégica del Ministerio de Minería y la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente de la Universidad Central del Ecuador, se fortalecerá la investigación y el aprovechamiento de los recursos naturales mineros. Rebeca Illesca, ministra de Minería subrogante, destacó que la industria minera se ha convertido en un gran mercado laboral, pues estima que gracias a la producción de proyectos emblemáticos como Fruta del Norte y Mirador, en la provincia de Zamora, Chinchipe, se generarán aproximadamente 25.000 empleos hasta el 2021. Todos estos proyectos nos permiten hoy contar con un escenario mejor para la minería y mejor para los estudiantes y para todo el sector. Nosotros calculamos que para los próximos años vamos a requerir más de 25.000 nuevos puestos de empleo. Esto significa que para nosotros coordinar con la academia es fundamental. Para el fortalecimiento de esta actividad es fundamental el trabajo conjunto de las instituciones públicas y académicas para mejorar el aprovechamiento ya no solo de los recursos naturales, sino también de los tecnológicos, que se derivan de la actividad minera. Hemos entregado a la comunidad nacional e internacional profesionales especialistas de calidad, cuya labor tiene gran incidencia en el manejo nacional de los recursos naturales del Ecuador. El gobierno nacional ha invertido más de 40.000 millones de dólares para cambiar radicalmente los sectores estratégicos, así como en reformas legales y tributarias, para avanzar en el camino de la equidad, sostenibilidad y protección del ambiente que están establecidos en la agenda de gobierno del presidente Lenín Moreno. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que no existen casos de fiebre aftosa en el país. La cartera de Estado inició con la vacunación de ganado en varias provincias fronterizas como medida de prevención ante el brote de la enfermedad en varios departamentos de Colombia. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, señaló que no se han reportado casos de fiebre aftosa en el país y ha establecido medidas sanitarias preventivas con el fin de evitar un contagio frente al brote de la enfermedad presentado en Colombia. Una de las medidas es mantener la prohibición temporal de importación de mercancías pecuarias como derivados de carnes y lácteos. Otra acción para mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa es la vacunación en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Inbabura, la cual inició desde el 17 de julio y se extenderá hasta el 30 de agosto. Una vez vacunados los animales, se entregará un certificado único de vacunación correspondiente a la inmunización estratégica de prevención frente al riesgo de ingreso de fiebre aftosa en la frontera norte. Estas acciones preventivas permitirán mantener la certificación de país libre de fiebre aftosa con vacunación, considerando que el Ecuador ha invertido aproximadamente 60 millones de dólares para erradicar esta enfermedad. Las medidas se aplicarán hasta que la Organización Mundial de Sanidad Animal notifique que se han cerrado todos los eventos de fiebre aftosa en Colombia. El Ministerio de Agricultura hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier tipo de sospecha o presencia de esta enfermedad en los animales a la línea gratuita de Agrocalidad, 1-800-247-600. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Asimismo, el Ministerio de Agricultura inició con la entrega de kits agrícolas de verano para solventar las necesidades de los agricultores de arroz y maíz. Son más de 40.000 kits que se entregarán a nivel nacional. Desde este miércoles 19 de julio, 37.000 kits de arroz, 5.000 kits de maíz y 200 kits para multiplicadores de semillas de arroz y maíz se distribuirán a escala nacional para solventar las necesidades de los agricultores para el cultivo de estos productos. La ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, informó que la entrega se efectuará en bodegas previamente calificadas por la Unidad Nacional de Almacenamiento. La secretaria de Estado también recordó que el lanzamiento oficial de la Gran Minga Agropecuaria será el próximo 19 de agosto en el Estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo. Con esta estrategia, el Gobierno Nacional busca que los agricultores puedan acceder a créditos oportunos, seguro agrario y ganadero, riego, asistencia técnica, entre otros beneficios. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El programa Más Buscados por Violencia de Género, implementado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, evidencia sus primeros resultados. Conozcamos más en la siguiente nota. Tres de los más buscados por violencia de género fueron detenidos por la Policía Nacional. Esto como parte de las estrategias del Ministerio del Interior para reducir la cifra de femicidios en el país y que estos delitos no queden en la impunidad. Hemos establecido también un plan de los más buscados, de los diez más buscados por violencia de género y hemos capturado a tres de estas personas de los diez más buscados y estamos en una constante de poder actualizar este cuadro, pero sobre todo la constante de no dejar en la impunidad estos delitos y perseguir y capturar a estos delincuentes, a estos homicidas. Para ellos implementó el programa Los Más Buscados desde el mes de mayo, con una lista de prófugos responsables de delitos como femicidio, tentativa de femicidio, abuso sexual, violación y trata de personas con fines de explotación sexual. Nosotros como Policía Nacional haremos todos los esfuerzos para sumarnos a este gran compromiso nacional de poder combatir este delito tan terrible que va vinculado con la violencia interpersonal y con problemas estructurales de la sociedad, es decir, hay que trabajarlo la sociedad en su conjunto. La comisión que lidera este programa está presidida por la Subsecretaría de Seguridad Interna y por delegados de unidades investigativas especializadas de la Policía Nacional, quienes analizaron los casos y antecedentes de las personas requeridas por la justicia ecuatoriana. Estamos en la construcción de un sistema de alerta temprana, así le hemos llamado, para poder perfilar las denuncias que tenemos, para poder georreferenciar las denuncias que se tienen en la Fiscalía, pero que también se hacen a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, al 911 o las denuncias que tenemos directamente en las unidades de policía comunitaria. Este programa cuenta con dos listados nacionales, uno por delitos de violencia de género y otro por delitos como delincuencia organizada, robo, homicidio, entre otros. La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía informar a las autoridades el paradero de estos ciudadanos a través de la línea gratuita 1-800-DELITO. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y con 125 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios. Tras el debate, el Parlamento resolvió que sean las empresas eléctricas las encargadas del cobro de la contribución a favor de los cuerpos de bomberos del país. La ponencia del proyecto de reformas estuvo a cargo del asambleísta Esteban Albornoz. Al iniciar detalló cómo es el financiamiento de los cuerpos de bomberos a través de la contribución predial, permisos anuales y contribución recaudada por empresas eléctricas. De ahí, la importancia de la norma resaltó. Tendrán derecho a una contribución mensual que pagarán los usuarios del servicio de energía eléctrica. Estos valores se han venido recaudando por medio de las empresas eléctricas de distribución y comercialización del país normalmente. Y en el arranque del debate, el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, dijo que esta reforma hará justicia para el cuerpo bomberil. Con un casco en mano, solicitó se apruebe el proyecto. Allí argumentó por qué. Gracias por este casco de bomberos. Gracias por ser los de la casaca roja que luchan por todos los ecuatorianos todos los días. La recaudación debe ser obligatoria y no facultativa, dijo la asambleísta social cristiana Erika Poveda. Su intervención se basó desde su experiencia como bombera voluntaria. Otra de las propuestas fue presentada por la asambleísta Verónica Arias, quien sugirió que el convenio para el cobro de la contribución se suscriba de manera tripartita. Entre los alcaldes como representantes legales de los municipios y los personeros, tanto de los cuerpos de bomberos como de las empresas eléctricas. Respecto a los convenios suscritos por el cuerpo de bomberos y las empresas eléctricas, también hubo propuestas. El asambleísta Guillermo Sely solicitó que los mismos sean celebrados en un plazo no mayor a 90 días. Para que los diferentes cuerpos de bomberos tengan la certeza que están a punto de conseguir un paso fundamental. La propuesta fue aprobada con 125 votos a favor. Ahora le corresponderá al Ejecutivo la sanción favorable o veto. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que miles de argentinos protestan por el cierre de una fábrica. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. Fin de espacio promocional. Fin de espacio promocional. Se manifiestan por el cierre de una planta Pépsico y además en Australia nace un rarísimo wombat de hocico peludo del norte. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en apoyo a los 600 trabajadores despedidos por el cierre de la planta de Pépsico. Sindicatos y partidos de izquierda asistieron el martes a la protesta en la capital argentina. Estamos acá reclamándole a la empresa de que se reabra porque no tiene ninguna crisis y esa crisis no existe en Pépsico. Solamente es avalada por el gobierno y el Ministerio de Trabajo. Pépsico anunció en junio el cierre de su planta en Vicente López, en la periferia de la capital, debido a su compleja estructura de costos. El jueves, fuerzas de seguridad desalojaron con gases y balas de goma a los trabajadores que resistían el cierre de la planta, dejando una veintena de heridos y varios arrestos. El gobierno de Macri quiere hacer en Argentina lo que temer en Brasil, un ajuste sin legitimidad brutal, quitar derechos, quitar derechos laborales, rebajar convenios colectivos, vacaciones pagas y entonces quiere eleccionar a partir de los trabajadores de Pépsico porque ellos vienen enfrentando a este gobierno y defendiendo sus derechos con comisiones internas independientes, democráticas, muy distintas de las direcciones sindicales tradicionales. En 2016 cerraron unas 6.000 pequeñas y medianas empresas, según la secretaría de gobierno de este sector, entre una inflación de 11,8% en el primer semestre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó el martes el bloqueo parlamentario de la reforma al sistema de cobertura de salud y declaró que la ley demócrata de 2010 firmada por su predecesor, denominada Obamacare, terminaría cayendo por su propio peso. Creo que probablemente estamos en una posición en la que solo dejaremos que el Obamacare falle, no vamos a hacernos cargo de él, puedo decirles que los republicanos no se harán cargo de él, dejaremos que el Obamacare fracase y entonces los demócratas vendrán a nosotros y dirán cómo lo solucionamos, cómo lo solucionamos. La derogación del Obamacare, promesa de campaña de Trump, quedaba el martes enterrada en el Congreso, después de que varios senadores de la mayoría republicana anunciaran su oposición. El lunes se anunció un plan B, votar una derogación del Obamacare sin presentar una nueva propuesta, que daría el Congreso dos años para preparar una reforma sobre nuevas bases. Al menos tres senadores republicanos moderados entorpecieron el martes esa propuesta, argumentando que la tensión médica en zonas rurales podría terminarse. Frente a esas defecciones, esperaba que el líder republicano Mitch McConnell decidiera entreenterrar el proyecto u organizar una votación condenada al fracaso. Con 52 senadores de un total de 100, la bancada republicana no podía permitirse más de dos votos en contra. Este es el wombat de hocico peludo del norte, una de las especies de mamíferos más raras del mundo. Y su población acaba de incrementarse gracias a un nacimiento en el refugio Richard Underwood de Queensland, en Australia. Se trata del primer nacimiento de la especie en la comunidad en cinco años. En este refugio vive una de las dos últimas poblaciones conocidas de wombats de hocico peludo del norte, especie de la que se estima quedan solamente unos 250 ejemplares en libertad. Estos marsupiales herbívoros autóctonos están amenazados por los perros vagabundos, las enfermedades y la competencia de los canguros por los alimentos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. La historia tiene personajes que marcan. La patria tiene marcas que definen su historia. Personajes, historias ejemplares que nos definen como país, que le dan sentido a este aquí y a este ahora, a nuestro ecuador de sueños y glorias. Manuel Espejo es historia, ejemplo de valores, de lucha incansable por la justicia y amor por su gente. Manuel Espejo nos marca. Soy María Manuela Dominga Espejo y Aldaz. No será difícil, María.